Nuestro primer congreso, Misión Imposible, a raíz de que los jóvenes venían trabajando ya hace meses para poder tener este evento. Desde la mañana se va a recibir a los chicos y bueno, ellos van a tener el desayuno gratuito, el almuerzo, la merienda, los breches que van a tener y a la noche la cena, todo gratuito a los que vienen. Bueno, ¿para quién se está destinado este encuentro? Bueno, primeramente para los chicos que trabajamos nosotros acá en la iglesia, que son muchos y bueno, nosotros trabajamos en pos de ellos porque los talleres que se van a disertar justamente es para capacitarlos a ellos. Traemos los disertantes que serían nuestros pastores que van a estar viniendo y ellos van a traer justamente los talleres para poder enseñarles, instruirles, capacitarlos a ellos para que puedan seguir con el labor que están haciendo. ¿Son pastores de otras partes de la provincia? Sí, sí, justamente vienen de distintos lugares y bueno, el objetivo es que cada joven que se hace congrego en nuestra iglesia y los que vayan a venir a compartir, justamente puedan aprender, ¿no? Porque más allá del trabajo que nosotros hacemos como pastores, también queremos que ellos tengan otra visión, ¿no? Y la visión es expandirnos, hacer que lo que ellos recibieron, como nosotros decimos por gracia, también ellos puedan impartirle a otros jóvenes. El lema que hoy usamos es misión imposible, de que no hay nada imposible, cuando uno se propone, cuando uno se une, cuando hay unidad, cuando hay un equipo, se trabaja y bueno, de que nosotros podemos dar más, más de los límites que a veces nosotros personalmente nos ponemos, ¿no? O sea, que no hay límite, no hay límite para cuando uno se propone y trabaja en equipo, todo es posible. Y justamente fue hoy, o sea, la misión poder recibir a esos jóvenes que vienen sin que ellos tengan que pagar un costo para poder estar, porque normalmente a donde van pagan para estar en un congreso, se paga porque, bueno, hay gastos, hay gastos muy grandes y bueno, y ese desafío lo agarró la iglesia, estamos acostumbrados a esto, siempre que hicimos eventos. ¿Cómo hicieron ustedes como iglesia para afrontar todos estos gastos? Trabajo, trabajo, no sé si vieron en la ciudad los chicos salir con las bandejas, vender pan, vender masita, bueno, hacer comida para vender en las noches. Y bueno, muchas personas me preguntaban si era de una fundación, porque veían tantos chicos en la calle salir. Y bueno, justamente eran de esta iglesia, del Francisco Arias, trabajando para este congreso. Por invitación y después está la invitación abierta, abierta a los jóvenes que quieran venir y acercarse a este lugar. Está abierta la invitación, pueden hacerlo. ¿Cómo pueden hacer? ¿Cómo tienen que hacer en este caso para contactarse? Contactarse ahí, estamos pasando por las redes, estamos pasando la cartelera. Y bueno, y si no personalmente, llegarse al barrio, el día sábado nosotros a partir de las ocho y media de la mañana ya estamos haciendo recesión. ¿Por qué a las nueve, nueve y media más o menos comenzamos con el primer taller? Y ahí desayunan los chicos que vengan, es con servicio, ellos van a estar allí bien servidos, que no se preocupen eso, porque no tienen que pagar nada. Y comenzaría a las nueve y media el primer taller. Y de ahí seguiría después el almuerzo y bueno, sucesivamente los otros talleres que vienen a la tarde hasta la noche. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de confirmar tal vez su asistencia? Bueno, hasta el día viernes, porque como es como servicio, demanda de que podamos ver el tema de la comida, las sillas y todo eso que van a estar, porque ellos van a tener su lugar, su mesa. ¿A partir de eso hay cierto cupo con el que se va a trabajar en base al salón y al espacio? Sí, hoy esperamos nosotros ponerle 200 chicos, nosotros acá en la iglesia tenemos más o menos como 100 chicos que vienen acá, pero ellos están dispuestos a servirle a los que vengan. Queremos que seas parte de nuestro primer Congreso de Jóvenes, Misión Imposible. Sé parte de esta misión, te esperamos el sábado 13 de julio a horas 9 de la mañana, serán todos muy bienvenidos. ¡Te esperamos! ¡A ver como todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!